Allí en Oaxaca acostumbramos a hacer hoja de plátano porque es ancho y para nosotros es muy especial para tamales porque allá el plátano no tiene nada de químico y por eso la hoja sirve para los tamales porque no tiene nada de químico y por eso con la hoja salen los tamales muy sabrosos, le ponemos en la masa y después así como tortearla, hacemos como forma de tortilla le ponemos la carne de pollo y ya le ponemos un poquito mole y ya lo revolvemos en dos vueltas y ya listo El mole es originario de Oaxaca, lo aprendí con mi mamá, nosotros vendemos de una raza indígena triqui y ella fue la que me enseñó a preparar el mole y el mole es originario hecho por nosotros, los triqui Nunca se lo olvida y no, siempre es un sabor delicioso, siempre la gente que lo vaya a probar les gusta y dicen es fabuloso, como haces el mole, como lo preparas y más cuando le digo que es de Oaxaca y la gente la gente quedan satisfechas de haber probado los tamales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!